¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Escúchame. Incorporate, vení. Levantate bien, levantate bien que quiero hablar con vos. Dale. ¿Qué pasa viejo? ¿Qué? ¿Qué? Mirame, ¿eh? ¿Escuchá? ¿Escuchá lo que te... Te estoy escuchando viejo, ¿qué pasa? Yo... Escuché la discusión entre vos y tu hermana, viste, hoy. Y la escuché bien, bien clarita. O sea que no me digas que escuché mal. Mirame. Decime la verdad, ¿eh? Martincito, es tu hijo. Mi nieto. Sí. Sí. No, 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 no. And I know that I have no... No, no es lo que parece. Es, eh, no, 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 no. No, 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 no. Por favor, es una situación muy incómoda para todos. Por favor, Santiago, andate. Señores, son unos men generados. Son unos men generados. Es que van de acá. ¡No los queremos ver más! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! Gracias por este regalo, ¿eh? Ok, ok. Me enozco conmigo por no ponerle límites, por dejarlo ocultarse con cualquiera. No. Empezamos con Andrés de nuevo. ¿Quién habló de Andrés? Yo cuando me casé con vos dije que iba a estar en las buenas y en las malas. Y si esta es una mala, entonces agarrémonos fuerte de las manos y seamos un buen equipo. Yo estoy al lado tuyo, Clemente. Ella no tiene que saber este... No. Escuchame, escuchame. ¿Por qué no confiaste en nosotros, eh? No, no se trata de eso, que fue difícil confirmarlo, ¿entendés? Elías, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Permiso. ¿Todo bien? Ah, no, es un raspón nada más, no pasó nada. ¿Todo bien? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Yo sé lo que tenés que hacer, pero tenés que seguir al pie de la alta de mis indicaciones. Es porque por algo no te contaron. Me llama la atención que sobre la vida de Martín se ponen de acuerdo todos y yo no participo de la decisión. ¿Qué me estás planteando, no? Tiene que quedar por ahora entre nosotros esto, ¿entendés, viejo? Lo que pasa es que es una verdad demasiado pesada, ¿viste? Para guardármela. ¿Se puede saber cuál es esa verdad? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?